A ti, a mí, a nuestro amor, a la sonrisa del destino, a ti, a mí, de corazón, a la suerte de seguir unidos. A ti, a mí, a nuestro amor, al arco iris en la lluvia, a todo aquello que nos dio la fuerza de olvidar antiguas dudas, a ti, a mí, en soledad, al fuego de un amor de azúcar y sal, al color de una flor sin cortar, a los dos por igual, a los dos nada más, a nuestro amor, a los dos a la vez, a los dos cien por cien, a nuestro amor, a nuestro amor. A ti, a mí, a nuestro amor, al viejo fuego compartido, a la caricia de un sabor, más dulce que el más dulce de los vinos. A ti, a mí, en soledad, al fuego de un amor de azúcar y sal, al color de una flor sin cortar, a los dos por igual, a los dos nada más, a nuestro amor, a los dos a la vez, a los dos cien por cien, a nuestro amor, a nuestro amor. A ti, a mí, en soledad, al fuego de un amor, a nuestro amor, a nuestro amor, a nuestro amor, a nuestro amor.